Andrés Mancía fue parado por el departamento de policía de Kelton hace más de un año, inicialmente por conducir a exceso de velocidad. Pero todo culminó con una ventana rota y su familia alegando que fue víctima de fuerza excesiva. Ya nomás hacen algo y ya tienen pistola. Ahora es la excusa de los oficiales, cualquier cosa es que iban a sacar una pistola. Fíjate cuántas muertes han pasado, el muchacho Antoine Rose. No vamos a despejar. Despejar o despejar tu ventana. Rojas compartió con Mundo Hispánico el video de la cámara corporal del oficial, lo cual demuestra el oficial ordenando a Mancía salir del auto o si no, iba a quebrar la ventana. Y es que a raíz de la parada de tráfico, se descubrió que Mancía tenía una orden de arresto del condado de Bear por asalto agravado. La respuesta de nuestros oficiales no fue de fuerza extrema. Él tenía una orden de arresto y nuestros oficiales hicieron su trabajo necesario bajo la ley. Mancía fue transportado a un hospital para recibir tratamiento para sus heridas. Sin embargo, autoridades lo habían dejado libre, pero con una orden de arresto por resistir, en adición de la orden de arresto del condado de Bear. Pero no fue hasta su cita con un abogado de inmigración que Mancía y su prometida se dieron cuenta que tenía dos órdenes de arresto. No, no, no se imaginó que tenía que regresar, o nadie lo vino a buscar, entonces pues hizo lo que cualquier persona haría, irse a la casa. Mancía se entregó a las autoridades y al ser formalmente arrestado, Servicios de Migración y Control de Aduanas, conocido como ICE, peticionó una orden de retención. Al cumplir con las condenas de sus órdenes de arresto, fue llevado a un centro de detención de ICE. Por el último año, Mancía ha estado esperando una cita con un juez de inmigración. Me da miedo, qué es lo que le va a pasar, si lo llegan a mandar para México, por la razón que él no puede regresar para México. Él tiene una amenaza allá en México y no puede regresar. Las autoridades agregan, la situación no debería haber escalado si tan solo Mancía había cooperado con las órdenes del oficial. De Vito agrega que la orden de retención no fue a raíz del incidente de Carrollton. ICE no respondió a Mundo Hispánico antes de publicar la razón por la orden de retención y en cuál agencia ICE lo peticionó. Que si hubiera cooperado, esto no hubiese pasado. Nuestros oficiales ya habían sido advertidos por Bear Police Department que él era agresivo. Y ya sabíamos por otros oficiales esto también. Y cuando no cumplió y trató de agarrar algo en el carro, eso iba a poner en alerta a cualquier oficial entrenado cuando él no cumplió. Autoridades enfatizan que ellos no son agentes de inmigración, pero cuando una persona es arrestada y registrada en la cárcel, es cuando su información es compartida con la agencia. Desde Carrollton, Lourdes Vázquez para Mundo Hispánico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!